i hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bueno el día de hoy les voy a enseñar a cómo renovar publicaciones de marketplace en un solo clic que quiere decir que tus publicaciones no vas a renovarlo por unidad en todo caso sería por todo todo lo que han vencido para poder renovar en un solo clic ok entonces vamos a ingresar acá a facebook me voy a marketplace en esta cuenta no me parece directo entonces voy acá y acá está marketplace y todos me aparecen no todos los productos en venta y acá vemos acá que es dice actividad de venta publicaciones activas tengo 27 calificaciones como vendedor y tiene más de 10 renovaciones para publicar en este caso clic ahí tengo varias calificaciones por renovar ahora ahora vamos a hacer es seleccionar todo si queremos renovar todo de un solo clic pero hay cosas que no quiero renovar por ejemplo de acá es solamente falta poner agotado porque ya no los tengo ok ya vamos a renovar si todo eso solo excluidos en todo lo que hacemos renovar hago clic en renovar y se renovó ahora yo actualizo y seguramente ya no me va a aparecer solamente me aparece ahora publicaciones para renovar dos las que le de seleccione o de semana que hace un rato ok así de fácil y sencillo vas a poder renovar varias varias publicaciones de marketplace en un solo clic bueno chicos y chicas este ha sido un breve tutorial para poder enseñarles a cómo renovar publicaciones de marketplace mucho más rápido porque anteriormente ya tengo un tutorial de cómo renovar publicaciones de marketplace pero lo hice por una publicación no por varias ahora ya tienen varias si es que se ha vencido el mismo tiempo no bueno será hasta un próximo vídeo bye